Bueno, aquí tengo ya lo que es los camarones que los puse por 20 minutos en el horno. Ya tengo aquí el queso que lo voy a poner. Aquí tengo lo que es preparativo, ají, tomate, no ají, cilantro y cebolla. Aquí es un poco de harina con una lata de leche caneso. Aquí tengo el ajo para después, aquí tengo las palas con el aceite. Estamos esperando a que estén los plátanos maduros que van a ser rellenos. Aquí tengo ya lo que es el guacamole, la salsa verde y la ensalada. La salsa verde de Chile, ya lo saben.